Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir en tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré aquí Una canción no hará brotar la anhelada libertad pero tal vez me haga soñar con lo que más quiero alcanzar Hay que soñar sin despertar y florecer y en los caminos ver correr a la justicia y la verdad Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o malos, por lo que amo me quedaré aquí Una canción no bastará Para sembrar un porvenir, solo a luchar sin desistir Una ilusión renacerá La solución no está en partir De llenar la espalda a la verdad Solo la unión fuerza nos da Para volver a comenzar Somos una misma raza, somos el amor de Dios Una misma sangre, un mismo dolor, la misma esperanza en el corazón Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o malos, por lo que amo me quedaré Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o malos, por lo que amo me quedaré aquí Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir